Titulares, realizan la audiencia de imputación por trama de corrupción PDVSA-Cripto. Petro propone hoja de ruta para conciliación en Venezuela. Nuevos detalles del caso de Nazaret Marín. ONU pide una investigación exhaustiva sobre muerte de migrantes en México. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Tortas O'Yeli. Enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Justicia venezolana inició imputaciones a funcionarios y particulares vinculados a casos de corrupción en PDVSA. El anuncio fue realizado a través de la cuenta Twitter del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien reseñó que con la presencia de tres jueces, este 29 de marzo se dio inicio a las audiencias de presentación con la solicitud de privativa de libertad por parte del Ministerio Público a los involucrados en la trama de corrupción, destacando entre ellos nueve funcionarios públicos, diez empresarios y un exdiputado. Saab reveló en recientes declaraciones que le serán impuestos cargos por corrupción, lavado de dinero, asociación para delinquir, legitimación de capitales y traición a la patria. Respecto a los hechos de corrupción, reseñó que fueron producto de operaciones paralelas con PDVSA y asignaciones a la Sunacrip a particulares sin ningún tipo de control administrativo, generando comercializaciones ilegales de crudo venezolano. Refirió además que en relación a los delitos de retraso u omisión de funciones, fueron imputados tres integrantes del Poder Judicial por corrupción en el ejercicio de la justicia. El Ejecutivo Nacional derogó decreto que mantenía vigente la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional, Alí Rodríguez Araque. Este mecanismo se instaló en Petróleos de Venezuela y era presidida por Tarek Eila Isami. La medida la publicaron en la Deseta Oficial número 42.594, en la que se deroga una resolución del 27 de abril de 2022 que mantenía la vigencia de esta comisión y ordena al nuevo ministro de Petróleo, Pedro Tedechea, asumir los procesos que ejecutaba este organismo. Corresponderá al ministro del Poder Popular para el Petróleo, Velar, porque los procesos en curso por parte de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reconstrucción y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional, Alí Rodríguez Araque, sean finiquitados, resguardando los intereses del país, dice el documento. Las crearon en febrero de 2020, luego de que se declarara en emergencia a la Estatal Petrolera PDVSA para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria. Presidente Petro propone conferencia internacional para promover diálogo político en Venezuela. Con el objetivo de construir una hoja de ruta que posibilite un diálogo político efectivo entre la sociedad y el gobierno venezolano, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter elevó la propuesta de instalar una conferencia internacional a realizarse en Bogotá y que contará con la presencia de invitados de Europa, América Latina y Estados Unidos. Es importante señalar que la propuesta fue dada justo cinco días después del encuentro con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en donde firmaron el Acuerdo Parcial de Naturaleza Comercial Nº 28, afinaron detalles tras la habilitación de puentes y abordaron aspectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la apertura de al menos 15 consulados de Colombia en Venezuela, todo ello como parte de la nueva fase de construcción de relaciones en todas las líneas de acción. En primera discusión, Asamblea Nacional aprobó ley para personas con trastorno del espectro autista. La ley que se aprobó por unanimidad en el marco del Día Mundial de la Concienciación del Autismo a conmemorarse el 2 de abril, busca impulsar un diagnóstico integral temprano y oportuno que permita una mayor integración de estas personas a la vida cotidiana. Además prevé la formación de docentes e instituciones con el fin de brindar herramientas para su atención y desarrollo, formar estructuras educativas que se amolden a sus necesidades para el aprovechamiento de sus habilidades o talentos, promover oportunidades laborales flexibles para las personas con TEA y generar una serie de cambios que les garanticen una mejor calidad de vida y ambientes sanos y seguros en donde desenvolverse bajo el respeto de sus derechos humanos. El texto de la ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional 2020 contó con la participación de la Organización Venezolana de Autismo, la Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas, las Fundaciones Asperger de Venezuela, Más Iguales, Mi Ángel Simón, Aspi y Padres, Madres y Abuelos Azules y constituye el logro de años de luchas de las familias e instituciones que desean más oportunidades y una vida sin discriminación y con más aceptación para la población TEA. La organización no gubernamental Se Dice Libertad reveló que cerca del 80% de los venezolanos pasa al menos cuatro días sin agua corriente en sus casas cada semana. De acuerdo con su más reciente informe publicado el 28 de marzo, el suministro de agua es el servicio público que más falla presenta en Venezuela, según pudo constatar el organismo a través de encuestas y reseñas de medios de comunicación en febrero del 2023. Más de un tercio de la población paga un servicio de cisterna para el uso doméstico y en el interior del país algunos sectores de pocos habitantes usan entre uno y tres cisternas semanales. El economista Raúl Córdoba, quien coordinó la investigación, explicó a EFE que una vez que los venezolanos reciben agua en sus hogares, el suministro se mantiene cuando menos durante dos horas o hasta por tres días continuos como máximo. Resaltó que algunas personas reciben el servicio durante la madrugada, lo que dificulta aún más su aprovechamiento. Según los datos de Se Dice Libertad, el 76% de las personas denunciaron en febrero el incumplimiento de los esquemas de razonamiento de suministro en comunidades, lo que obligó a algunos a comprar agua en un país que tiene a millones de personas con ingresos mensuales por debajo de los 30 dólares. El 68% de los encuestados considera que el servicio sería más eficiente si se cobrara una tarifa más alta que acompañe la operatividad del servicio. Se lee en el informe. En más informaciones, el alcalde de Carrizal, José Chonchón Morales, aseguró que a pesar del retraso que ha existido en la planta de asfalto, el plan de bacheo y asfaltado arrancó en diversas comunidades del municipio. Morales indicó que hay algunos sectores que no fueron incluidos en las obras asignadas dentro del presupuesto participativo. Sin embargo, serán atendidas mediante la partida global destinada para ello. Todo esto para ir recuperando la vialidad del municipio. Hemos empezado con el plan de bacheo y asfaltado en nuestro municipio, pero producto de algunas dificultades que se ha presentado en la planta, en la planta de asfalto, con la situación del suministro de gasoil, que ustedes saben que es un problema que tenemos ahorita a nivel nacional, y algunas fallas que ha presentado la planta, eso nos ha traído como consecuencias que nos hemos atrasado en el plan de asfaltado. Entre las comunidades en las que trabajarán próximamente está el Golf, donde tenían previsto emplear 60 toneladas de asfalto. Pero ya terminamos con la primera, que fue el sector El Golf, que dicho sea de paso estaban contemplados 60 toneladas, y producto de como estaba eso de malo, tuvimos que aumentar la cantidad de toneladas. Ya venimos a lo que es la urbanización Colinas de Carrizal, el conjunto residencial Colinas de Carrizal en la calle Corralito, allí vamos a hacer un bacheo. Dentro de las comunidades planificadas para las labores de mantenimiento vial están Colinas de Carrizal, calle Corralito, La Ladera, Puente Carrizal, Potrarito 1 y 2. En las aguaditas y los profesores, a pesar de no estar incluidos en el plan, serán atendidos al igual que La Carbonera, Yerba Buena y Llano Alto. Con la participación de un centenar de estudiantes de 11 instituciones educativas de San Antonio de los Altos, inició formalmente la gincana Tridia San Antoñera, el primer concurso interescolar educativo, recreacional y deportivo del país. El alcalde de la jurisdicción, José Fernández, dio el pistoletazo de salida en la actividad que congregó a los equipos de las instituciones participantes en la edición 2023 en un recorrido por las 14 estaciones diseminadas por el Complejo Recreativo Cultural y Deportivo. Fernández explicó que la actividad previa a la Tridia San Antonio tiene como objetivo crear un espacio recreativo y formativo para los estudiantes de los distintos planteles inscritos en el concurso, con el fin de promover entre ellos la integración y el trabajo en equipo, tomando como punto de partida la historia municipal y así fortalecer la identidad local. Agregó que el encuentro organizado por las direcciones de Juventud, Educación, Deporte, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y Comunicaciones, permitirá a los estudiantes adquirir los conocimientos necesarios sobre el municipio que serán desarrollados en el área de la Tridia San Antonio a través de la pregunta sanantoñera. En total fueron conformados 14 equipos mixtos que durante hora y media estuvieron en la búsqueda del diamante tras recibir la ruta que debían recorrer. La Universidad de los Andes de Mérida arribó a sus 238 años desde su fundación. Durante los actos conmemorativos, las autoridades resaltaron la importancia de la Casa de Estudios Andina. Los actos de celebración iniciaron en la Catedral Basílica Menor con una eucaristía oficiada por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida, Monseñor Luis Enrique Rojas. Posteriormente una ofrenda ante el monumento del fundador Fray Juan Ramos de Lora y el acto central que se llevó a cabo en el Aula Magna. Fray Juan Ramos de Lora fue designado primer obispo de la diócesis de Mérida de Maracaibo. Fue un sacerdote que creó una casa de estudio y después un seminario sin permiso del Papa y sin permiso del Rey en un acto de rebeldía y eso somos los hulandinos, somos rebeldes. La Universidad de los Andes junto al Seminario de Mérida se unen para dar gracias a Dios por este gran proyecto. Felicitaciones a toda la comunidad hulandina, a quienes hoy están estudiando, a quienes son egresados de la universidad y sin duda alguna que vamos a seguir construyendo lazos de cercanía y de trabajo conjunto con nuestra casa de estudio. Representantes estudiantiles participaron en las celebraciones, estiman importante que se garantice el funcionamiento de la universidad formadora de las nuevas generaciones de profesionales en todas las áreas. En medio de tantas dificultades los estudiantes vemos esto como una oportunidad para que la universidad trascienda, para que sea una universidad que pueda reinventarse y que pueda brindar oportunidades no solo a quienes estamos todavía en ese proceso de formación, sino también a aquellos niños y jóvenes que aspiran a formar parte de la comunidad hulandina. Invitamos a todos aquellos jóvenes que quieren estudiar, vengan a la Universidad de los Andes, que aquí los esperamos. La ULA fue fundada por Fray Juan Ramos de Lora el 29 de marzo de 1785 en el Seminario San Buenaventura de Mérida. Luego de dos siglos se ha consolidado como una de las mejores de Venezuela e incluso del mundo. Las autoridades universitarias aseveraron que en el marco de este nuevo aniversario continuarán trabajando por una mejor universidad para todos los merideños y venezolanos. Este lunes familiares, compañeros y amigos de Nazaret Marín protestaron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir justicia. Tras cuatro días desaparecidas, el cadáver de la joven de 27 años de edad fue hallada por pescadores en medio del mar en La Guaira. Pero la consternación fue aún mayor cuando el viernes 24 de marzo la autopsia reveló que Marín murió a causa de un estrangulamiento. A ella la drogaron, a ella la violaron, a ella la estrangularon y luego la lanzaron al mar. Yo quiero saber porque no es solamente el que está detenido. El que está detenido fue y lo llevó, la llevó, la entregó. ¿Dónde están los otros? Porque no lo van a acusar de asesino porque él no la mató. Él es el intelectual, pero yo quiero saber los otros, los otros. Porque si eso es así, no es solamente mi sobrina. Ya eso viene ocurriendo, ¿verdad? Y mi sobrina fue la punta de la y el que, 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 bueno, lamentándolo mucho fue ella. No es que yo se lo desea a nadie, no. Pero hay muchas niñas que están desaparecidas, que sus familiares no tienen respuestas y nosotros queremos pronto respuestas. Pronto, ahorita. Porque si lo dejamos pasar, eso lo van a tapar y no nos queremos que lo tape. Porque si hay un involucrado del 6CPC, tiene que salir a la luz pública. Entonces, yo pido por todos, todos los que están involucrados, tienen que aparecer porque esto no lo podemos aceptar, que vuelva a ocurrir con otras niñas. La versión inicial que manejaron sus compañeros fue que durante la estadía a la playa de Los Ángeles, Nazareth te alejó a conversar con unos extraños y que luego no la vieron más. Aunque dejó sus pertenencias, incluyendo su teléfono y ropa, quedaron con ellos. Decidieron regresar a Caracas para posteriormente reportar su desaparición. A una semana del suceso, la Fiscalía informó que por el asesinato de Nazareth Marín, serán imputados Kenny Díaz y Keisler Pérez por dos delitos de feminicidio agravado y violencia sexual, así como Miller Ochoa por su complicidad en los hechos. ONU pide una investigación exhaustiva sobre muerte de migrantes en México. Brasil superó 700.000 muertes por COVID-19 en tres años de pandemia y protestan frente a Congreso de Colombia en contra de las corridas de toro. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró profundamente entristecido por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un albergue en Ciudad de Juárez, México, y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. En un breve comunicado transmitido por el portavoz de Guterres, el diplomático portugués también ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos. A su vez, la Fiscalía General de la República de México informó que en el incendio registrado en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad de Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, habían 12 venezolanos. Brasil superó los 700.000 fallecidos asociados al COVID-19 desde que irrumpió la pandemia en el país en el 2020, informaron fuentes oficiales. El país reportó 322 muertes en la última semana y ahora acumula 739.000 decesos vinculados a la enfermedad, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud. A dos debates de prohibir las corridas de toros y las corralejas, una protesta frente al Congreso de Colombia pidió a los representantes de la Cámara seguir adelante con esta iniciativa para lograr la liberación animal y acabar los espectáculos en los que se maltratan animales. Y a dos por la senadora Andrea Padilla, impulsadora de la propuesta, y con carteles que rezaban, corridas de toros y corralejas son violencia. Un grupo de animalistas sostuvieron letreros con este mensaje para presionar a los congresistas de votar a favor del proyecto de ley. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió revertir los aumentos de impuestos en caso de que vuelva a la Casa Blanca para detener la pesadilla de la inflación del gobierno de Joe Biden, al que culpó de ser responsable de la inflación más alta en décadas registrada en el país. En un video divulgado a través de su campaña, Trump arremetió contra Biden, acusándolo de crear la inflación más alta en décadas, junto a un congreso demócrata radical. Una ONG danesa recoge en toda Europa bicicletas usadas para enviarlas a los territorios liberados o más castigados de los bombardeos rusos en Ucrania, donde trabajadores sociales y activistas de la sociedad civil las utilizan para llegar a quienes viven en los lugares más remotos y necesitan ayuda. Otra de las características que hace especialmente utilizar estas bicicletas es que tengan cestos en los que puedan cargar los productos de los que precisan las personas más afectadas por la guerra. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifique nuestra nueva emisión los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!